Buenos días, bienvenidos a la Huaca Pachatúsa, ubicado al noreste de la ciudad de Cusco. Cap, que se llama la Huaca del Pachatúsa, dos, las cuevas que están allá arriba, tres, un grupo en el Capacñán, la parte de la Junta Vecinal, preferida por el señor Wilber, les voy a enseñar dónde está, y cuatro, el cauce del río. La Huaca Pachatúsa 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 Vale mucho, las juntas vecinales, la sociedad que está acompañándonos siempre en todos los recojos, todos, todos valen muchísimo, porque ustedes van a transmitir a sus familias, porque esta conservación se va a multiplicar en todo el Cusco, y por qué no decirlo, en todo el Tawandisuyo. Muchísimas gracias de nuevo, repito, en nombre de Sabines de Vizca, y pues hacemos presente en este reciclario para despejar un poco nuestra... muchas gracias. Gracias, bravo. ¡Bravo! 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 Se deja esta cuya, se deja la chicha, o las pequeñas ofrendas que se traigan en cuartos, en matitas y en cerámica, en miniatura. Ahí está la hoja, ahí está el muro. ¡Bravo! 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 ¿Qué pasa si aquí hansegido? El pecho es un pecho de los pecho de la ciudad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Woodstock, an incredible film about an incredible event, is back. Sous-titrage Société Radio-Canada El gusto perdido del curso. Ya les he explicado que era un concierto de tres días, ¿no? Miren, estoy ahí en la biblioteca municipal. Me devoré gran parte de la biblioteca, que es el archivo de periódicos. Pero yo te llevo aguantes y perdidos. O sea, no es una foto de COVID. ¡Gracias!